No puedo olvidar lo que fue, no sé ni sin darme, a volverte a ver, ya volveré, te amé, con cada rincón de mi ser, en lo mejor de mi vida, mis sueños y mi ser, y yo no sé olvidar, como lo hiciste tú, y tú has quedado clavada en mi pecho, como si fuera ayer, como si fuera ayer, como si fuera ayer, tú has quedado clavada en mi pecho, tú has quedado clavada en mi pecho, y tú has quedado clavada en mi pecho, y otra vez... Yo lo sé, tal vez Llevarte por dentro de la forma de hallarte Pasa un sol al mar Ya lo ves Quizás Amar es inmediato en el mar Pero es imposible lograr Entiendo el corazón Y yo no sé adivinar O no lo hiciste en el rey Y Dios quedado en la hora de mi mejor Como si fuera de mi mejor